¿Sientes que estás en peligro? Pide un SOS SOS En Zona Escolar FM Te ayudamos Por la Mega Por la Mega ¿Dónde será? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alejandro León de Zona Escolar FM Lanchera Informativa por la Mega Hoy en línea conectados con Fedor Saldivia Quien es altamente conocido en el mundo digital como Arroba El Gordo Circuito ¿Cómo estás, Fedor? Por favor, cuéntanos un poquito acerca de esa publicación que vi en días pasados Donde hablas y recomiendas algunos espacios para la programación informática Dedicada o enfocada a los niños Muy interesante, Alejandro Hay dos cosas que los niños siempre me preguntan Y es que o quieren ser programadores o quieren ser youtubers Y cuáles son los pasos que deben seguir para cada una de ellas En este caso, el tema de programación Pues definitivamente ha evolucionado muchísimo Hay muchas aplicaciones Hay muchísimas páginas Incluso el propio YouTube O páginas como Udemy Code Academy Hay muchos, muchos sitios Y una de las primeras preguntas que me hacen es ¿Cuál lenguaje de programación es el que debo aprender? Y algo importante de entender Que esto es un poco como montar bicicleta O sea, hay una estructura de programación Una manera de programar Una manera de empezar a crear todos los códigos Que es más o menos universal en todos los lenguajes de programación Una vez que aprendes uno de los lenguajes Ya más o menos vas a poder ir aprendiendo todos los demás Y ahí es donde tienes que empezar a ver Con cuál te vas sintiendo más familiarizado Cuál se te hace mucho más fácil Cuál te gusta más Cuál consideras que la técnica es mucho más eficiente O que puedes hacer más cosas Todo dependerá de lo que vayas conociendo en el camino Un tema importantísimo también Que mucha gente me pregunta Uno, ¿Dónde puede aprender en español? Y lamentablemente El lenguaje de programación Universalmente está hecho en inglés Incluso los rusos, los chinos, los alemanes Todo el mundo programa en inglés Y aunque es un lenguaje bien propio Todo está basado en el inglés Entonces algo de inglés hay que conocer Así que quizás Una de las cosas que tenemos que aprender Antes de empezar a programar Es aprender al menos el básico de inglés Gracias Fedor Claro que sí Me pueden conseguir en Instagram Como El Gordo Circuito También en YouTube En TikTok E incluso en Twitter